El Club Deportivo Guadiaro consiguió una victoria muy importante en su visita al filial del Jerez B este domingo. Los Granotas ganaron por 1-4 en un partido que dominaron de principio a fin en la novena jornada del curso en primera andaluza gaditana. El partido comenzó con un dominio claro del Club Deportivo Guadiaro. En el minuto 23 Gonzalo abrió el marcador para la escuadra Granota. Gerson amplió la ventaja en el minuto 27. El Jerez B acortó distancias en el minuto 33, pero Gonzalo anotó su segundo gol del partido en el minuto 34. Sergio González cerró la cuenta en el minuto 45. Con esta victoria, la segunda seguida del curso y también lejos del Municipal La Unión, el Club Deportivo Guadiaro se coloca sexto en la clasificación con 15 puntos. El Jerez B, por su parte, encajó su cuarta derrota consecutiva y se sitúa décimo tercero con 10 puntos. El equipo de Sergio Mena ya piensa en la próxima jornada en la que el Guadiaro recibe al Ciudad de Cádiz.